... y Xenia Kapralova, Rasha. Una última cosa. Por favor recuerden no cubrir el número cuando están bailando. Ajustar el número cuando están bailando. No se olviden de no cubrir el número cuando están bailando. Pueden mover el número donde sea, pero necesitan ver el número. No se acerquen mucho, cerramos un poco, si no nos meden los pies. Y eso, estos. Pueden poner, adentro. Pueden aplicar por aquí. If you can try not to go over this, pueden ver sus pies. Cercate de bailar dentro las líneas y así pueden ver el pie. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!